No envidies a la gente malvada, ni desees su compañía, pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. Y con esa frase que me decía mi abuelito, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semate de sexto grado, vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con el tema expresión de cantidades utilizando la variable X. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando, porque ruga más, ahorita a explicar va. Ahora, en el numeral uno dice, para encontrar áreas, bueno, tenemos aquí este listón, otro listón, otro listón. Ahora, si ustedes observan, tenemos lo que, en este caso, este sería el largo, el largo, el largo, y este sería el ancho, ancho, ancho. Y tenemos como literal A, escribe el planteamiento operacional para encontrar el área del listón utilizando X, ojo, quieren que ocupemos X para la medida del largo. Y en el literal B, encuentra el área cuando el listón mide 12 centímetros del largo. Ahora, antes de explicar esta temática, chicos, hay que tener presente lo que aprendimos, de que para expresar cantidades que varían, en lugar de figuras, pueden utilizarse letras como la X. Estas letras se le llaman cantidades variables. Ahora, en el primer listón, mi asistente, tenemos de largo 8, y de ancho 3. Ah, y si ustedes observan, tenemos un triángulo que está siendo representado por el largo, o mejor dicho, está representando lo que es el largo, que son los 8 centímetros, ahí lo tenemos 8, por 3, que estaríamos hablando del ancho. Y si dice, escribe el planteamiento operacional para encontrar el área del listón, que sería todo esto, utilizando X para la medida del largo. Ah, o sea que, en vez del triángulo, que dijimos que está siendo representado lo que es el largo, vamos a colocar la letra ¿qué? La letra X, o sea que vamos a colocar aquí, en vez del triángulo, vamos a poner aquí la X. Ahí lo tenemos, mi asistente. Luego, lo vamos a multiplicar por, ¿qué te parece si ese por lo hacemos con otro color? Con este. Por. El ancho que es 3, que ya se sabe que son centímetros. Y así nos va a quedar el planteamiento operacional, o sea que esta sería la respuesta, mi asistente. Como dice ahí, utilizando X para la medida del largo, que el largo en este caso son los 8 centímetros, que está siendo representado por el triángulo. Ahora, en el siguiente. Bueno, si aquí tenemos de largo 9 centímetros, colocamos aquí 9, y el ancho dijimos que es 3 centímetros, que solamente vamos a poner 3. Ahora, luego, en el siguiente, ¿cómo nos quedaría? Bueno, a que nosotros digamos, el largo en este caso es 10 centímetros, que solamente vamos a poner 10, por el ancho que son los 3 centímetros, que solamente vamos a poner 3. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si ustedes observan, ¿qué dice en el literal B? Bueno, en el literal B dice lo siguiente. Bueno, no hay que perder de vista que si nos dice en el literal A, escribe el planteamiento operacional para encontrar el área de listón utilizando X para la medida del largo. O sea que, en este caso, la medida del largo, que es el triángulo, que es el triángulo, que es el triángulo. Bueno, aquí lo tenemos, de en vez del triángulo, vamos a colocar X, luego por ese 3 que tenemos. Y esta sería la expresión, la respuesta que nos queda en el literal A. Ahora, en el literal B dice, encuentra el área cuando el listón mide 12 centímetros de largo. Ah, ¿quieren que encontremos el área siempre de listón cuando mida 12 centímetros de largo? Es como que nosotros sacáramos otro triángulo, mi asistente. Sería en este caso que los 12 siempre multiplicado por 3. Entonces, venimos nosotros y si dice, encuentra el área cuando el listón mide 12 centímetros de largo, entonces, en este caso, el largo es que es 12. Lo voy a multiplicar por 3. Y así me va a quedar el planteamiento operacional. Ahora, luego, ¿cómo nos quedaría la respuesta, mi asistente? Nos quedaría de la siguiente manera. Multipliquemos 12 por 3, 3 por 2, 6. Y 3 por 1, 3. Entonces, esta sería la respuesta del literal B. Ahora, en el numeral 2 dice, un autobús hace 4 viajes cada día. Ojo lo que dice, un autobús hace 4 viajes cada día. En el literal A dice, ¿cuántos viajes hará en X día? Escribe el planteamiento operacional. ¿Cómo nos quedaría? A que nosotros lo digamos. Como dice que un autobús hace 4 viajes cada día, entonces, esos 4 lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por esos días. Y en este caso, los días, está representado. Aquí dice, hará en X día. Ah, o sea, sería X. Ahí lo tenemos. Y eso significa que así nos va a quedar el planteamiento operacional. Ahora, en el literal B dice, ¿cuántos viajes hará en 8 días? Ah, siempre, como dice que un autobús hace 4 viajes cada día. Entonces, esos 4 lo voy a multiplicar. En este caso, ¿cuántos viajes hará en 8 días? Ah, o lo voy a multiplicar por 8. Y así me va a quedar el planteamiento operacional. Ahora, multipliquemos, mi asistente. Vamos a ver cuánto es 4 por 8 o 8 por 4. Bueno, ya ustedes saben que el orden de los factores no altera el producto. Decir 4 por 8 es lo mismo decir 8 por 4. Es la misma mica con diferente cola, como decía mi abuelito. ¿Cuánto es 4 por 8? Es 32. Entonces, si nos dice cuántos viajes hará en 8 días, hará 32 viajes. ¿Qué te parece, mi asistente, si nos subimos un poquito más para poder desarrollar el numeral 3? Y para terminar de explicar ya lo que es este tema, pues, en el numeral 3 dice, en la pupusería se venden 3 pupusas revueltas. Ojo lo que dice, se venden 3 pupusas revueltas. Estas son las revueltas por un dólar. Ajá. Señalémoslo con otro color, mi asistente. Y 2 pupusas de queso por el dólar. Ajá, ojo, por el dólar. Siempre estamos hablando de qué? Estamos hablando del dólar. Ahora, si dice en el literal, ah, cuántas pupusas revueltas, ah, se está refiriendo a estas, ¿verdad? ¿Cuántas pupusas revueltas se puede comprar si tiene X dólares? Como se está refiriendo a la revuelta, es como que nosotros digamos que son cuántas, son 3, pongámoslo aquí 3, lo voy a multiplicar por, en este caso, ¿por quién? Bueno, lo vamos a multiplicar por, como aquí dice, cuántas pupusas revueltas se puede comprar si tiene X dólares. O sea, que lo vamos a multiplicar por X dólares. Y prácticamente, así me quedaría el planteamiento operacional. Ahora, en el caso de literal B, ¿cuántas pupusas de queso se está refiriendo a estas, las de queso, que en este caso son cuántos? Tenemos aquí 2, ah, o sea, que decimos 2, lo voy a multiplicar. Y como dice, ¿cuántas pupusas de queso se puede comprar si tiene X dólares? O sea, que lo vamos a multiplicar por X, por X. Y así nos va a quedar el planteamiento operacional. Ahora, y en el literal C, dice, ¿cuántas pupusas de queso? Bueno, se está refiriendo siempre a esas 2. Comprará con 5 dólares. Ah, o sea, lo vamos a multiplicar por, y en este caso se está refiriendo a 5 dólares. Entonces, vamos a poner 5. Y así nos va a quedar el planteamiento operacional. Y de ahí, mi asistente, es solamente cuestión de multiplicar. Multipliquemos, pues, ¿cuánto es 2 por 5? Es 10. Y así nos quedaría la respuesta del literal C. Si nos dice, ¿cuántas pupusas de queso comprarán con 5 dólares? Bueno, estaríamos hablando de ¿cuánto? Estaríamos hablando de 10 pupusas de queso. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal en YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.